Hoy usted a través de Inforrenap GT conocerá información valiosa del Registro Nacional de las Personas y para eso me acompaña Catherine García. Gracias Federico, son temas que se han preparado exclusivamente para que usted se mantenga bien informado. Iniciamos. Iniciamos esta emisión invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también a suscribirse en nuestro canal de YouTube donde encontrarán todo el material relativo a la institución. Hoy, entre otros temas, les contaremos la historia de un trabajador del Registro Nacional de las Personas que tiene contacto directo con los usuarios que poseen algún tipo de dificultad en temas de registro. Además, en nuestro segmento informativo hablaremos acerca de la nueva ventanilla de inscripción de defunciones en la oficina adscrita del RENAP ubicada en la Zona 1 y en nuestro segmento cultural conoceremos más acerca de la vida de Álvaro Orzú y Rigoy. ¡Acompáñanos! Este programa lo iniciamos con la historia de Aníbal Chirel, un trabajador de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social quien gracias a su experiencia y conocimiento de un idioma maya lo han llevado a solucionar dificultades de usuarios en diversos temas de registro. ¡Veamos! Aníbal Chirel forma parte del equipo de asesores de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social. Gracias a su experiencia y conocimiento de un idioma maya, ha sido de mucho apoyo para los usuarios que han presentado alguna dificultad al momento de realizar un trámite en el Registro Nacional de las Personas. Soy originario de Ixchiván, Departamento de San Marcos. Soy hijo de agricultores y actualmente mi familia somos comerciantes y yo, pues que soy profesional, Dios ha dado esa oportunidad de serme profesional y sobre todo de compartir los pocos conocimientos que tengo con mi gente y en esta linda institución. Viene uno del interior por la desigualdad, por la vulnerabilidad del derecho que tiene nuestra gente en el interior. Entonces, de niño pensé que era prudente, digamos, buscar una carrera en la cual yo pudiera ayudar a mi gente, porque yo quería estudiar Ingeniería Mecánica Automotriz, pero dije mejor algo que yo pueda ayudar a mi gente, entonces opté por esta carrera. Nosotros, o yo hago eminentemente las cuestiones de diligencias voluntarias, sobre todo en las reposiciones, las rectificaciones de las partidas. No hay mayor diferencia entre la gente de la comunidad y yo, porque yo soy hijo de uno de ellos. Y afortunadamente, agradecido con Dios, pues yo también sé hablar un idioma de mi oriundo, de mi tierra. Yo hablo el idioma mam. Entonces, cuando yo voy al interior, me encuentro con mi pasado, me encuentro con mi historia y me encuentro con mi gente. Y los entiendo, su necesidad, los entiendo, porque yo fui parte de esa vivencia. Y la gente, pues nos recibe con aquel calor humano. Y a la gente también hay que explicarle, va, por qué la razón de las cosas. Y al explicarles, pues, como dice un buen dicho guatemalteco, hablando entiende a la gente. Entonces, las personas entienden y están agradecidos con el servicio que nos prestamos a través de RENAP. Sus compañeros y jefe inmediato reconocen que su calidad humana y compañerismo contribuyen a que en equipo, toda la dirección realice un buen trabajo, en pro de un mejor servicio para los usuarios que requieren sus servicios a nivel nacional. El licenciado Aníbal Chilel, pues, es una excelente persona, un excelente ser humano. Es un excelente profesional y como compañero, pues, siempre nos ha demostrado su apoyo, su carisma, su conocimiento, sin ningún egoísmo, ¿verdad? Entonces, no tengo más que decir que es un excelente profesional, compañero y ser humano. Siempre que nos hemos acercado y en lo particular, cuando hemos tenido alguna duda legal, ¿verdad? Él, pues, nos ha demostrado que tiene suficiente conocimiento teórico legal y nos ayuda a solventar alguna duda, ¿verdad? Sin ningún egoísmo. Como trabajador, es un profesional del cual yo aprendo mucho, porque realmente tiene mucha experiencia, pero sobre todo tiene un don de gente maravillosa. Entonces, le tiene paciencia al usuario, le tiene consideración y unido a lo laboral con lo personal, permite que todas las cuestiones o todos los trámites que él realice, pues, sean satisfactorios, tanto para el usuario como para la institución. En lo personal, yo estoy muy agradecida con Dios por contar con él en mi equipo, porque realmente fortalece el equipo. Déjame decirle que también es un encanto de persona, le da humor, da chiste, nos da alegría. Yo lo molesto que desde el año pasado para este año, es mi portavoz cuando hacemos celebraciones de cumpleaños. Él es el que nos da las felicitaciones, él es el que nos da un mensaje, porque realmente como compañero de trabajo, como le decía, como trabajador, es un elemento muy valioso, que realmente me siento muy afortunada de contar con él. El licenciado Chilel viaja al interior cuando se lo asignan, y siempre va con el espíritu de colaboración para apoyar a quienes lo necesitan. Para InfoRenapGT, David Cilieza. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya volvemos con más información. Requisitos para inscripción de defunción Si vienes a inscribir una defunción de una persona mayor, es necesario que presentes el informe de defunción, DPI de la persona fallecida y DPI de la persona que viene a comparecer. Acércate, porque en RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. DPI de la persona fallecida y DPI de la persona fallecida.